Este seminario es uno más de los que se realizan a través del programa PIPSE, del Área de Menores de Asuntos Sociales, y fue impartido por Tony Girón. La técnico indicó que con él mismo se tiene el objetivo de informar a los padres, concienciarlos y asesorarlos sobre cómo conseguir que los menores queden fuera de los conflictos familiares que se puedan dar en el día a día o debido a los divorcios. Girón aclaró que, según su experiencia, ha visto a niños muy dañados por verse inmersos en un triángulo entre su padre y su madre, o por uno de ellos tras un divorcio. Los niños que viven estos conflictos les produce mucho daño emocional y, además, suelen presentar sintomatologías como trastornos de atención, de alimentación, agresividad y una intensa tristeza. En definitiva, Girón afirma que los conflictos tienen que existir en toda relación, pero deben quedar entre la pareja y no salpicar a los hijos. El seminario estuvo organizado por la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales con la colaboración de la empresa multimedia. Informar a los padres, asesorarlos y concienciarlos sobre la necesidad que hay cuando hay conflictos de pareja o cuando hay situaciones de divorcio, de que los niños queden fuera del alcance de los conflictos. ¿Por qué? Porque la experiencia que tenemos es que vemos niños muy, muy dañados por estar inmersos en un triángulo entre el padre y la madre, en situaciones de separación, que hace que los chavales estén sometidos a un conflicto de lealtades y que, sin tener por qué, a veces quedan huérfanos de uno o de otro, no porque hayan muerto físicamente, pero sí porque toman partido por uno de ellos y se quedan sin un padre o sin una madre.